Tienes dos hijas, dos. Es correcto. Gaby, a mí me gustaría platicarte mi historia, que posiblemente a lo mejor en este momento nadie me entienda. Pero yo traigo ese trauma desde pequeña. Es verdad, a lo mejor ella tampoco tiene la culpa. ¿Cuál trauma? Porque mi mamá me sacó de la escuela cuando yo estaba estudiando enfermería desde muy chica, porque mi padre también abandonó a ella. Tú estabas estudiando enfermería desde muy chica. Sí. Y tu madre te sacó de la escuela. Ajá, porque como también fue abandonada por mi papá, me sacó de... Y entonces, ¿y eso a ti te dolió? Que me haya sacado de estudiar, porque mi papá no nos apoyó. ¿Y por qué le hiciste tú lo mismo a tu hija? ¿Por qué le estás haciendo lo mismo a tu hija? Lo mismo que te hicieron a ti te dolió tanto. Traigo ese trauma, me gustaría platicarte la historia, pues mi mamá me saca de estudiar, acepto yo por ayudarla a ella, pero ahora veo con todo este tiempo que me ha afectado. Me ha afectado porque tuve que trabajar, me metió de doméstica y todo ese tiempo, pues ya no tenía tiempo para estudiar. Nunca me imaginé que me fuera a enamorar de la hija de la dueña de la casa, pero fui engañada. Y quiero entender, ¿y esto qué tiene que ver con tu hija? O sea, porque me estás hablando que tú fuiste engañada, que a ti tu madre te lastimó que tu mamá te sacara de estudiar, porque según lo que me dices, fue porque tu papá la abandonó. Entonces luego a ti te abandonan, te abandona el papá de ella, fue lo que me dijiste hace rato, y tú decides odiar a tu hija. No, no fue decisión propia, simplemente es que cuando yo a él le comento que estoy embarazada, que tenía mes y medio, me rechaza, no se hace responsable y me corre de su casa. Le avisa a sus papás y también soy rechazada por los padres, me corren y me sacan empujones y demás. Entonces soy rechazada, fui corrida y en ese momento... ¿Estás hablando del hijo de la familia en la que tú... Donde entré a trabajar de doméstica. Entonces me corren de tanto amor que yo tenía, porque realmente yo sí estaba enamorada. Me fui, la verdad, en ese momento pensé en quitarme la vida, en abortar, pero me encontré llorando en la calle a una amiga de mi mamá. Me lleva con mi mamá y me obligan a comentarle qué me está sucediendo. Y le comento que estoy embarazada y me arremete, me cachetea y demás. Y yo le digo que no se preocupe, que no se preocupe que voy a abortar. Pero no me lo permite porque por la religión que profesamos no es bien visto. Entonces me dice que ahora tengo que seguir trabajando para llevar más dinero porque ya seríamos tres. Entonces yo veo que con todo este tiempo, aunque yo hubiera querido hacerme cargo de Brenda, no hubiera podido. Y aunque yo he tratado también, hay algo que no me lo permite. Y sé que es mi hija, sé que es mi hija y que yo debiera de quererla, pero no, hay algo dentro de mí que no me lo permite y siento mucho odio por ella. Bueno. David, mi abuela fue la que se encargó de mí, ella nunca me apoyó en nada. Ella se encargó de ti, tu abuela, ¿y qué? Ella nunca vio por mí, mi madre. Y cómo es que a mi hermana ella sí le dio su tiempo, su cariño, hasta cosas más básicas, como un beso, un abrazo, hasta leer un cuento, ¿no? Eso nunca lo hizo por mí y por mi hermana sí. Eso me duele más que las cosas materiales. Yo no pedía mucho. Y yo no entiendo, madre, ¿qué fue lo que yo te hice? Solamente he sacado buenas calificaciones, me gradué, trabajo, te ayudo. A pesar de que tú estás mal de salud, estoy ahí cuidándote. ¿Y mi hermana qué hace? Nada. Se la pasa de fiestas mientras yo te estoy cuidando, llevándote al médico, al pendiente de tus medicamentos. ¿Así me lo agradeces? Yo he sido una hija modelo, he intentado dar todo lo que puedo para que tú me ames. Y nada. Por eso digo que mi hermana tiene la culpa. Permítate que me estás diciendo que mi padre también, ese odio que tú sientes hacia mi padre es el mismo que yo siento por mi hermana. Brenda, pero es que no es culpa de tu hermana. Debes de tratar de entender que para mí ha sido también bastante difícil. Y si yo no iba contigo a las juntas, a las escuelas, no te bañaba ni nada porque tu abuelita nos apoyaba y hacíamos un equipo. Pero ya al futuro ya nace Brenda y tu papá nos ayudó a tener una bonita familia. Por eso tenía yo más tiempo porque él me dio la opción. Nació Maya José. Madre, por favor. No te estés confundiendo. No, no me estoy confundiendo. Lo que pasa es que yo ahí tenía yo que, ya tenía yo más tiempo. Me dio la opción de que aunque él no ganaba mucho, yo pudiera dedicarme a ustedes dos. Por eso es que yo pudiera. Y tú estás ahí haciendo esa diferencia cuando no lo hay. Sí hay esa diferencia porque tú nunca me has dado una muestra de afecto y ella sí. Bueno, bueno, mire. Yo quiero traer a este panel a María José, pero antes yo quiero dejar algo muy claro. Sin ánimos de juzgar, lo cual se me dificulta muchísimo porque sí soy un ser humano. No tengo, o sea, sí tengo sangre que corre por mis venas. Sea cual sea, la historia, los traumas que puedas tener, a mí se me dificulta muchísimo encontrar una justificación para que una madre no solamente rechace, sino también lastime a un hijo de esta manera. Y no solo eso, porque aparte de rechazar, de lastimar a una de sus hijas, a la otra la contamina y la pone en contra de su otra hija. Perdón. Eso es algo que yo no puedo entender. Gaby, pero no es que yo la contamine. Eso es algo que yo no puedo entender. Yo le voy a pedir a María José que por favor pase en este momento.